Lisboa no sería lo que es sin el mar, sin el río Tajo y los barcos que configuran su paisaje, ni sin la literatura que la ha dibujado y la ha reinventado. Por eso, pocos lugares más idóneos para celebrar unas jornadas sobre la poesía y el mar. Ya que, por cierto, la poesía tampoco sería lo que es, sin el mar. De aquí salieron los grandes navegantes que descubrirían o circunvalarían el continente africano, que descubrirían nuevas rutas hacia las especias, hacia el oriente. Y creo que organizar aquí unas jornadas de poesía y el mar es perfectamente comprensible, porque la experiencia de la navegación y Lisboa son dos términos que están siempre unidos.